Correcto, hay tiro libre correspondiente, el conjunto de Nacional se va a adelantar para colocar la pelota de Jorge Leandro Fernández. Última jugada del primer tiempo, el partido en las postrimerías, se va a adelantar para colocar la pelota de Leandro Fernández. Ojo al gol porque son las jugadas más peligrosas, por arriba, por abajo, no ha podido entrarle Nacional. Va a colocar la pelota el equipo, tricolor, 0 a 0 el primer tiempo. Lanza la pelota de Leandro Fernández, entra en varios cabezas, ¡ah, voy! ¡El Zunino! ¡El Zunino! ¡Gol de Nacional! Vino el tiro libre en centro, entró Zunino y les dije por arriba, va a entrar Nacional. Cabeció junto al poste, le venció las manos al arjero y decreta Zunino con gran golpe de cabeza ante el centro. Leandro Fernández cuando está culminando el primer tiempo del partido a los 45 y las postrimerías Zunino. Gana Nacional por 1 a 0 Zunino, autor del gol de Nacional. Nombre de los goles importantes, Zunino, como siempre lo caracteriza apareciendo por lugares inesperados, sin referencia de marca. Un anticipo ofensivo sensacional de Zunino, un frentazo a la pelota, atacando el balón y sorprendiendo a toda la defensa del Torque. Todos fueron a los grandes, a Vergesio, a la borda y allí aparece Zunino en el primer palo, abre la cuenta el Tricolor. Gershman es Gershman. Gershman es Gershman. Gershman es Gershman. Gershman es Gershman que va a tomar el conjunto tricolor, se va a adelantar Ramírez para ser efectivo en Ponta Piegina. Obica la pelota junto con Leandro Fernández para tomarse el córner. Vendrá el córner que va a tomar el equipo a Tricolor. Va a venir el Ponta Piegina por parte de Ramírez. Viene el córner, está esperando, Polenta está esperando la borda, está esperando a Almeida para cabecear. Mire usted, ayer en el punto penal se paró Almeida para buscar el golpe de cabeza y está esperando Trasante también. Está esperando a Vergesio. Va a venir el córner. Ubica la pelota, ponte izquierda. Está Polenta también. Muchos hombres tricolor en pelota aérea y solamente la altura de los jugadores Orihueli y también Alimendi. El árbitro dio la orden, todavía no se ejecuta el córner. No dio la orden el árbitro. Allí está mirando el área para ver qué pasa, pero se demora enormidad el árbitro. Stojich va a colocar la pelota nacional. Viene el córner, entró la borda, cruza el área, toma Polenta. Preparó, va a rematar, giró, dominó, tocó Polenta, la prepara, lo marca Alimendi. Chocan contra él y se caen, se va Polenta, tiró centro. Sacó de cabeza defensa en conjunto. Ciudadanos, toma Almeida, tiró, gol. El nacional Almeida. El nacional Almeida. Y hay que ver cómo lo festeja. Agarró la pelota de Mangolet, violentamente, llenándose el empeine de la pierna derecha. Rematando al medio del arco, no pudo hacer nada, bruciar, porque estaba tapado. Y la pelota entró como un cañón en el arco del conjunto ciudadano. Pasa a ganar nacional cuando transcurre el primer minuto y medio, dos minutos, el segundo tiempo. Por dos goles contra cero, el marcador Almeida decreta el segundo gol del nacional. Si será rara la jugada que Polenta apareció de puntero derecho, eludiendo adversarios y tirando el centro. Y Almeida apareció de centro delantero para recoger el rebote y definir la jugada. Pone un 2 a 0 claro nacional. Un gol al final del primer tiempo y otro gol en el arranque del segundo. Momentos claves en los partidos. Este fue el Almeida que fueron a buscar a Liverpool. Allí llenó el botín derecho para marcar el segundo. Arriba el tricolor 2 a 0. ¡Qué es, man es, qué es, man!